A partir de hoy, martes 16, se abren las inscripciones para el nuevo curso de guardavidas. Esto va a iniciar el 5 de septiembre, así que bueno, ya hoy se abrió la inscripción para que todos aquellos que quieran participar en la temporada puedan ya empezar a traer sus papeles y empezar con lo que es la inscripción. Estos serán 20 días de inscripción, siempre por ahí se extiende un poquito más, pero serán 20 días de inscripción para saber a ver qué cantidad de aspirantes a guardavidas vamos a tener, sabiendo que estamos con el precursor todavía de guardavidas, que todavía no sabemos cuántos de ellos van a querer o van a poder ser parte de este curso. Así que bueno, contento porque ya arranca lo que la pretemporada vendríamos a decir. Así que bueno, contento por eso porque vamos a ver cómo empezamos a diseñar esta temporada de guardavidas. Se empezaron ya con algunos trabajos de bacheo, vamos a ver si también en las próximas semanas empezamos a arreglar los baños públicos, que ya hay algún tipo de demanda, cada vez arrancamos más temprano. El año pasado arrancamos alrededor de septiembre, pero ya tenemos algunos pedidos de vecinos, de gente que hace caminata, que anda por Paraguay, ya está pidiendo temas de baños públicos. Así que seguramente en las próximas semanas ya vamos a arrancar con algunos arreglos. Sí, está previsto un arreglo integral de los baños y bueno, hacerlo accesible para discapacitados. Y también todo un arreglo integral de lo que es pintura y algún tipo de iluminación también. Y bueno, también está previsto, ya más para la temporada, el recondicionamiento del gimnasio municipal, que bueno, está con una falta de mantenimiento importante. Así que seguramente también para la temporada tendremos un gimnasio más encontrado.